Si estás pensando a dónde salir para tomarte un fin Yo te diré un lugar genial, se llama Bulepar A tus amigos podrás encontrar para pasarlo bien Lleno de arte y diversión, esto es el Bulepar Tú lo vas a alucinar, porque es un sitio original Donde nada es igual En pleno centro de torres molidos Un sitio donde todo está de vero Enfrente del pasaje de Begoña La mejor tarta de queso de la historia Donde buscamos siempre la excelencia Y a veces nos cargamos de paciencia A Bulepar solo le importas Por eso quiero brindar a vuestra salud Y cada día intentamos mejorar Y os tratamos con amor y humanidad Si estás pensando a dónde salir para tomarte un fin Yo te diré un lugar genial Se llama Bulepar Disfrutarás de la amistad Y del cariño que ponemos En cada día de hoy En cada día ¡Cóter! 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 Y aquí está la exposición, ¿podéis ustedes comprar lo que quieran? Claro, claro, hay que sacar pintura afuera, porque tengo un montón, tengo que echarla afuera, como sea. Claro, claro, la evolución se tiene que notar y yo quiero seguir creando y llenando esto de cuadros cada día. Muy bien, vamos con el enlogan. Le doy las gracias a Juan y al Boulevard y a Juan. Ya, ya, ya. Hay un proyecto aquí que tenemos abierto, que se llama Boulevard Cultural Abierto, que llevamos aquí, la que está haciendo la fotografía de Morado, que es Esther y Esther Beltrán, que es una periodista cultural y muchas otras cosas. Entonces ella se carga de montar las exposiciones, o sea, quien tiene que hablar con ella. Y tenemos un proyecto muy chulo de Boulevard Cultural Abierto. Y quiero que esto siga siendo un centro, aparte de una cafetería, y que tenéis que consumir. ¿Vale? La copita de principio os invitado, pero después a consumir. Casi no, yo aquí, el hombrecito me lo paso. Nada, hombre, hay que decirlo. O sea, hay que decirlo. Ella me entiende. Ella es una compañera que tiene luna egipcia. Es una compañera mía. Vale. Una gran empresa de torbolinos. Entonces, queremos que eso siga siendo un centro, sobre todo, artístico. Así que os queremos ver aquí, a exposiciones, a ver a gente que canta los fines de semana, viernes y sábado por la noche. Hacemos una especie de karaoke, pero, bueno, para gente que canta bien. Así que el que canta mal, le tiramos por la ventana. Os queremos ver aquí. Y espero que disfrutéis mucho, que os deis una vueltita. ¿Vale? Ahora mismo, mira, al mismo tiempo que miráis los cuadros, pues, ella te ve el ombligo. Mira. Bonísimo. Y que lo disfrutéis muchísimo. Tenemos dos exposiciones. Tenemos, para que una la veáis ahora y la disfrutéis, que es el momento suyo. Pero luego también tenemos otra, al principio, de otro pintor, que se llama Iris Rivera. ¿Vale? Para que disfrutéis de muchas cosas. Pero a veces tienes que comprar estos, claro. Vale, amigas. Amigas. Si un... Si la Navidad te preocupa, cómprate un cuadro de la ropa, por ejemplo. Que no me entraba bien. Me entraba bien y tenía yo que hacer un cambio. Claro. Si no sabes qué regalar un cuadro de la ropa, tienes que comprar. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!